Y bueno, ahora sí, vamos a recibir con un gran, 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 gran aplauso al maestro Paco Berrios, el maestro del sol. Bueno, es un... ¿Le puedes subir un poquito la voz y quitarle medios tantito? Gracias mi carnalito, gracias por la recepción, por el cariño, por el acompañamiento de esta tribu fantasma, de este grupo de maravillosos baiqueros, o no sé cómo se les diga, baiqueros, bueno, baiqueros, que la inauguramos hoy, baiqueros y baiqueras arroba punto com, valientes y demás, que además se atreven a algo bien bonito para el barrio, para la cabeza de Juárez II, que es la cultura, que es un poquito buscarle ruido al chicharrón, como se dice. En mi barrio, me estoy diciendo una sarta de tonterías, para cobrarme este cigarrito que me invitó mi carnal. Ay, tu carnal, te me moviste, ¿no? Este tour que hemos titulado, así de una manera muy coloquial, a la chingada tour, bueno, pretende un poco llamar la atención, es un verbo muy cotizado en todo México, chingar, etcétera, la chingada, etcétera. Octavio Paz nos ha hablado de huesos, la metáfora gigante de la historia, es que somos eso, dice, somos unos hijos de nuestra madre violada, ¿no? Decir de, no somos unos hijos de la chingada, el laberinto de la soledad. Cuando tengan la oportunidad, un texto interesante, breve, para niños y niñas y adultos, y así. Estamos encontrando la chingada, y cada lugar donde estamos llegando, está siendo la sede, digamos, una sede más de esto que queremos conformar, este sueño, este imaginario que queremos construir a través de nuestras canciones, de las canciones de los compas roleros del barrio, por ahí están dos compas que igual habrá chance de que se echen unas rolitas para construir esto, un espacio libre, desde el arte, desde la cultura. Gracias, de verdad, con todo cariño a toda esta tribu fantasma, ¿no? Gracias, Jorge, gracias a toda la banda que se involucra. Vamos a echarles unas rolas, como más así en general, para, nomás porque sí, y por ahí saldrán algunas que quizá puedan ser conocidas para ustedes. Y si no las canto, bueno, me las piden, y las cantamos. Bueno, es difícil, de pronto, cuando uno va avanzando en la edad, yo ya, para que lo sepan un poco, un poco de cerca, yo tengo, bueno, soy sexto piso, quinto dan, y voy para cinta negra, mi amor. Algunos, pues así, nos encontramos, ¿no? Esta rolita es una declaración, mi amor, de cualquier ser humano a cualquier otro ser humano. Es una canción que corresponde a una colección de canciones que yo he denominado las canciones de la eyaculación precoz, a propósito del heteropatriarcado cabrón vigente. Son canciones tan breves, tan breves, que cuando yo acabo la banda, se queda un poco desconcertada, yo tengo que decir, ya acabé. Así que cuando acabe, ahí les digo. Hoy, dedicada a mi carnal, a José Ríaz, nos viene a dar su mirada desde Madrid, desde Guadalajara. Hay una clase de pájaro cantor que quiere morir cada vez que se pone el sol. Yo soy uno de esos, creo que yo soy uno de esos. Yo soy un pájaro cantor y soy uno de esos por las mañanas. Cuando sale el sol, se sorprende de seguir viviendo y cantar, y cantar, y cantar. La 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 Esta canción la canto desde que te conocí Muero por vivir, muero por vivir Muero por vivir cantando, muero por vivir Muero por vivir Ya acabé Creo que se viene la lluvia